El pasado miércoles 15 de noviembre en horas de la tarde parte de la ciudad quedó sin fluido eléctrico. El motivo es que según versiones entregadas a este medio, funcionarios de la Secretaría de Agropecuario y Medio Ambiente de la ciudad de Granada Meta se disponían a realizar la tala de un árbol en la carrera novena con calle 22, y según la comunidad, al cortar mal, una de las ramas cae sobre los cables de alta tensión, ocasionando la rotura de un poste en la calle 21 con carrera novena, haciendo que caiga una gran parte del cableado con fluido eléctrico de alta, media y baja tensión, y también cableado de parabólicas. Al sitio llegaron técnicos de la EMSA Electrificadora del Meta, quienes le dieron manejo inmediatamente a la situación, teniendo que reemplazar el poste fracturado por uno nuevo, este proceso se llevó a cabo por varias horas hasta poder restablecer el fluido eléctrico y dar solución al problema ocasionado por los funcionarios. Hacia las 7 de la noche fue restablecido el fluido eléctrico en gran parte de la ciudad. Afortunadamente, por este hecho no se presentaron personas heridas, pero según las versiones de la comunidad, algunos electrodomésticos fueron quemados. Gracias por ver el video.